Don Pedro, cuanta emoción, nos produce este homenaje, ya que usted sale en un viaje de recreo y distracción. La suerte le ha concedido, fortuna para viajar, pero no vaya a olvidar, su campo bello y florido. Diviértase buen amigo, y si se ve solitario, en mi campo hospitalario, hallará seguro abrigo. Vaya Don Pedro y mañana, si algún pesar lo rindiera, recuerde que aquí lo espera, nuestra campiña cubana.